Estamos en un mundo cada vez más globalizado, eso precisamente hace mucho más fácil que nosotros tengamos acceso a los productos y a los servicios de empresas tanto locales como internacionales. Entonces se dice que la competitividad y la diferenciación de las empresas cada vez es más difícil porque estamos expuestos y tenemos acceso a múltiples cosas, en múltiples mercados, en un mundo tan globalizado. Por esa razón se dice que la fuente de diferenciación más importante y donde hay verdaderamente una competitividad marcada es en la organización de la empresa y eso incluye el talento, el liderazgo y la cultura organizacional. Cuando uno habla de gestión del talento precisamente se enmarcan esos tres. ¿Cómo haces tú? Para que el grupo de personas, tus colaboradores que dan vida a tu organización, precisamente mantengan el liderazgo y vivan dentro de una cultura que pueda dar valor a todos nuestros públicos, a nuestros clientes, a nuestros accionistas y a la sociedad en general. De ahí el valor de la gestión del talento. ¿Qué tienes que hacer tú hoy para asegurar el éxito de mañana? Durante este evento estamos muy contentos porque vamos a celebrar el talento y lo celebraremos con dos grandes expositores, Julio Zelaya y Dave Bullrich. Julio Zelaya es el presidente de The Learning Group y viene a presentarnos información muy interesante sobre el liderazgo y sobre todo sobre las nuevas generaciones. Traemos a Dave Bullrich que es el gurú número uno de management y sobre todo es considerado el padre de la administración moderna de recursos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que gracias a sus investigaciones, a los libros que ha publicado y al trabajo que él ha hecho en investigación y en publicación, ahora las grandes empresas, las multinacionales están aplicando los principios que precisamente Dave Bullrich ha propuesto durante los últimos años. Eso quiere decir que es un pionero, es un precursor en el tema de gestión del talento, pero también en el tema del liderazgo. El foro va a tener dos ejes principales, uno de talento y uno de liderazgo, pero para nosotros el evento es celebrar el talento y el talento es único. O sea, tú naciste con cosas que Dios te hizo diferente a los demás, pero a la vez yo nací con otras. La cosa es cómo agarrar eso y explotarlo, ser útil en lo que tú haces. Suena sentido común, pero la realidad es que muchas personas están aplicando talentos en trabajos que no dependen de esos talentos y los dejan ahí. Y es como, el talento es porque fue una piedra preciosa, la podés tener escondida bajo la tierra mucho tiempo, pero está la responsabilidad de nosotros sacarlo, limpiarlo, limpiarlo y que brille. Y eso es lo que soñamos con que pase ese día. La gente sabe inspirada, pero además regresa a lo básico de ver a las personas con ese potencial ilimitado. Amigos de Publin News, gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Ana Evelyn Valdez, soy coordinadora de comunicación de The Learning Group y estamos platicando sobre el nuevo evento que estamos programando, el TLG Leadership Summit. Muy próximo a realizarse, el 28 de agosto a las 8 de la mañana en el Centro de Comisiones Ilumina.